En vivo y en directo al extraordinario, al fabuloso cantante de toda una vida Con ustedes el gran Jimmy Santi Jimmy, ¿qué tal? Un abrazo Jimmy Hola RTL Espectáculos Coco Giles, ¿cómo estás? Qué alegría volverte a encontrar Después de cuántos años Dímelo tú, Ingrato Después de 28, 30 años que no escuchaba tu voz y te veía así Qué barbaridad Estamos contentos y como siempre con esa juventud interna que Dios me ha regalado Porque ya realmente los años vienen Pero yo no le hago caso Los años son números, pero la actitud es lo que vale Efectivamente, Jimmy, yo aprendí de ti algo muy importante Un día estábamos sentados en tu casa que me invitaste Y estábamos tomando allí un refresco Y me decías que para mí el tiempo no pasa La actitud de un ser humano hace que sencillamente tenga empatía Y esa empatía no es fácil obtenerla Es un don Un regalo de tus padres ¿Qué recuerdos tienes? Un regalo de mis padres y de Dios Ante todo, ¿no? Yo soy un creyente absoluto De que tenemos un Dios inmenso Que nos regala Los regalos de la maravillosa vida Que cada uno logra Logra merecerse Porque hay que luchar muchísimo para lograr un lugar Como lo han hecho todos Tanto gente peruana y tanta gente que ha junto Pero sin trabajo y sin ahínco Y sin creer en Dios no llegamos a ningún lugar Efectivamente Yo soy yo porque Dios lo quiere Y sigo trabajando como si tuviera 30 años Efectivamente Jimmy, yo te pregunto No ha sido nada fácil poder lograr ese objetivo De darte el aprecio y las palmas del Perú Y también de los mexicanos Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu paso en el inicio Para posteriormente llegar a lograr el éxito También en otros países como México, por ejemplo? Bueno, para mí no ha sido fácil En realidad no ha sido fácil Especialmente conquistar el amor, el respeto y el cariño De mi pueblo peruano En esta segunda visita Porque yo me fui 21 años Entonces en México me recibieron como un artista En todo el extender del momento Pero aprendí muchísimo Porque estudié canto, danza, actuación Y lo voy a hacer Ejecutar todas estas enseñanzas Que me dio este gran país Lleno de grandes artistas como México Al cual estoy agradecidísimo Eso me impulsó a llegar a otros países No llegué a Estados Unidos Inclusive fui representando Aparentemente A México, a Rusia Un festival El cual tuve la suerte de ganar Y como premio había una gira en la URSS En aquel entonces Anual Tres meses por todo lo que es la Unión Soviética Todos los países que son ahora diferentes Por parte de Rusia Y estuve en París Conocí a Charles Zetamur Estuve en Italia En la RAI En la televisión Fue una lucha muy grande Y a la vez ¿Cómo te digo? Llegar a un tope en mi vida interna Es decir Ya lo logré Aprendí cuatro idiomas Estuve con la realeza De muchas partes del mundo Fui condecorado Recondecorado Pero cuando vine a mi país Por eso te dije Lo más difícil de conquistar Ha sido mi país Llegué demasiado adelantado a la época ¿En qué aspecto? Que venía pues Una persona Con una personalidad Ya europea Ya internacional Y No me sirve mucho El venir tan moderno Porque Acá equivoca La ¿Cómo te digo? La delicadeza de un hombre El Tener cultura El tener Un aspecto Bello Porque era bello La verdad Sin ninguna Modestia La vida era bello Con otras actitudes Que no son muy No es santas ¿No? Entonces Mucha gente Fue todo ¿Cómo te digo? Una errónea Y falsa Concepción De lo que era Es decir En Rusia Te lo puedo decir Con toda Con toda Honestidad Yo vi a Presley En 68 En Las Vegas En el Golden Palace Y me quedé impresionado Y él fue La imagen Que yo grabé En mi mente Para Para Porque yo también Era de un 80 Era nomás De otro color Pero Pero Como te digo Esa fue mi imagen Como ejemplo ¿No? Y cuando llegué a Rusia Llevaba yo La vestimenta Apreciada De Presley Tenía el pedo largo Como Presley Y te puedo decir Sinceramente Que fui Para ellos Un artista Que sí apreciaron El aspecto total De la vestimenta Y de la manera De moverla Como yo bailaba En ese tiempo El cantante Te paraba Tú no lo sabes Tanto Porque tú eres Mucho menor Que yo Pero los cantantes Te paraban Tú mi discólogos Y cantaban Y en Rusia La cifra Cantaba El cantante Cantaba Y el bailarín Bailaba No yo Actuaba Bailaba Cantaba Y todo Y fui Realmente Una locura En Rusia Eso me lanzó Aquí una vez En un concierto En España Que me diera Un señor Que no es ruso Si no es No es francés Sino ruso Y era El señor Charles En el burro El cual yo le grabé Venecia sin ti ¿Te acuerdas la canción? Claro Venecia sin ti Recordar el ayer Cuando todo en Venecia Me hablaba De amor Y resulta que Él me iba a agradecer Que me iba a cantar Sus canciones Y era Charles El Nabor Imagínate ¿Qué tal ¿Qué tal lujo? Una recopilación De todos mis éxitos Y canté Con 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 mucha gente Importante De esa época Conocía Sofía Lorenco Estaba casada Con Carlos Ponti Tomábamos Un lonche Y me hizo una persona Súper Súper Refinada Con Que no le pareció Muy bien En Perú Al principio Porque Disculpa La palabra Tiene una técnica Más De carro No me bajaban Por la delicadeza En ese tiempo No se podía Pulsar la pierna Porque decían Que las mujeres Pulsaran la pierna Y los embajadores Que lo hacen Que los reyes También Entonces yo tenía Entonces yo tenía Todas esas maneras Tan delicadas De presentarse El hombre Como un caballero Un vecino Que confundieron acá Y tuve que luchar Con la universidad Y con Más que todo Lo que me ha hecho Que me quedara el público Perú Ha sido mi comportamiento A través de los años Jamás he tenido Un incidente Con nadie Ni he buscado Aunque he sido Una persona Que busque pleitos Para siguretear Me he ido ganando Al pueblo Al pueblo Porque amo al pueblo Y el pueblo me ama ¿Entiendes? Es tan importante Un artista Lograr decir En finales de tu carrera Es decir Donde voy me quieren En la tierra En la montaña En el mercado En todos los niveles Porque voy con la gente Más alta de sociedad También me reciben Como un caballero Y yo me porto de acuerdo En cada lugar Me porto de acuerdo A la medida En que estoy moviendo ¿No? Entonces para todos Soy un sitio barrio Como soy un caballero Diplomático Con mi querido amigo Cuando se casó John Forsyth Que estaba puro diplomático Estaba Harold Me ha habido el embajador Harold Forsyth Y el único artista Que había Era yo ahí Pero con el conocimiento De cuatro idiomas Me defendí De tal manera Me desarrollé De tal manera Que todo el mundo Decía Pero Jimmy Sark Si no No puede ser Porque acá creen Que el artista Es un señor Que le gusta el arte La boleña No, no El trago No, no, no No, yo he llevado Una vida tan limpia Que me he ganado El respeto De todos Los ciudadanos De mi país Y me siento muy Enredado Y muy feliz De aquello Con decencia Y con arte La verdad Se conquista el mundo Jimmy A mí me impactó Lo siguiente Volviendo Precisamente Al comienzo De este diálogo A mí me encantó De tu parte Ver lo siguiente Primero A un personaje Bien plantado En el escenario Que no solamente Cantaba Sino bailaba Y se movía Y sobre todo Tú eres alto Y tu imagen Es imponente En el escenario Y en esas épocas No se veía Ese tipo de artistas En el Perú Y eso causó impacto Exactamente Y eso es lo que A la vez pasó En Rusia Que ayer Como te digo Se paraba Un micrófono Un cantante Y unas voces Increíbles Que yo cuando Fui al concurso Dije yo ¿Qué voy a hacer Con esta gente? Pero yo Era una persona Que era completo Señor Estoy ocupado Disculpe Estoy hablando A la distancia Disculpe Sí Y entonces Eso le llamó Mucho la atención Y yo primera vez Que veía Palear a las niñas A las jovencitas Cuando yo salía Al teatro Fue en Rusia Allá hacía Palearlas Porque allá No podía El pueblo El que te escuchaba En un concierto Y se encendió Un artista Pero conmigo Como tenía esa estampa Le valió madre Como dicen en México Y las policías Le pegaban Con unos palos Y yo decía No No les pegaban No No Porque Porque les pegaban Para que no No se Subieran Sobre el autobús Se daba por la estampa Que había yo Creado Con la Con la Con la La imagen De mi amigo Presidente De donde sale Santi Santi pues Ah Corre Santi Anda a comprar el arroz Santi Anda a la plaza Todo este estado Ahí está Ahí está Ahí está Cuando viví en madera Con mi mamita Y cuando luego Santiago no me gustaba Porque en la esquina de mi casa Como en toda esquina de barrio Hay un chino Ajá Y el chino Se llamaba Santiago Ya Y entonces cuando yo Compré Santi Compré arroz Por favor Los chicos malos Los chicos Porque te fregan Te hacen bullying Claro Allá vas a recibir el diario De verdad De tu papá El chino Porque yo soy medio chino Ajá Odiaba el Santiago Hasta que yo Mi tío de Estados Unidos Me dijo Pues ponte Jimmy Ajá Porque Jimmy En inglés Es Jack Es Jaime Y es Y es Santiago Y me puse Jimmy Jimmy Qué lindo Cuando vengo a vivir a Jesús María Venía ya con el apodo de casa Santi Y Y el Jimmy Que ya no era Jimmy Santi Y no Jimmy Y cuando canto La primera vez En quien estudia triunfa El maestro Enrique Lins Que fue el hacedor De la Nueva Ola En Perú Estaba en su casa Por suerte mía Viendo el programa A las 7 de la noche En un canal X Y entonces Canté yo Volaré Oh Cantaré Chiquillo Jovecito Tenía 17 años Y entonces El maestro Estaba en su casa Con su esposa Me lo contó después Por supuesto Y entonces Dijo Mira Vení nena Mira, mira, mira A mí se pide Qué bonito Y canta bien Bueno, terminé el programa Y me dicen Oye compadre Ven chiquillo Venme Están hablando por teléfono ¿Quién te habla? El maestro Enrique Lins ¿Qué? Fui Y en lo único Fui Y en lo único que dice El maestro Canta el bonito ¿Quieres cantar? Grabar discos Sí Bueno, vente con tu papá El lunes A las 11 de la mañana Te espero En Sonoradio Oye, le rodaba a mi papá Mi papá se reía Como así el maestro Que te va a llamar Hasta que lo convencí Que no fuera a trabajar Y fuera conmigo Salí con contrato Y grabé a la semana Siempre amacándonos Siempre balanceándonos Soy feliz Que fue el primer disco Que saqué En el verano En el año 1964 Eso Siempre amacándonos Siempre balanceándonos Soy feliz Y sentimos júbilo Todo es fantástico Con el Cristo Picando Qué lindo Ahora Es la historia Del primer disco ¿Y qué significa para ti Esta canción? Escucha A ver Qué significa para ti Esta canción Jimmy Yo recuerdo De una canción Muy antigua Que decía Te odio Y te quiero Porque a vos te debo Lo odio Y lo quiero ¿Por qué? Porque Hay una cosa Que siempre me quejaré De mi Perú Y me voy con eso A la tumba ¿No? Me voy con eso El día que me voy a llevar Este resentimiento Hacia las Estaciones programadoras De las canciones Del artista Si tú entras En Spotify Encuentras 68 canciones Del señor Jimmy Santi Claro De los muchos discos Que he grabado Mis éxitos En México En Ecuador Ahí están Llego a Perú Entonces llego Por la enfermedad De mi madre Que estaba muriéndose Con cáncer Y entonces Llegó acá Y mi mamá Me la dieron Para 8 meses Más que sale Calidad de vida Y me duró 8 años Hermanito Que fui Que lindo Pero por el otro lado Estaban las utilísimas Que me Me dice Cacerito De su programa Entonces Ay cántate Chin chin Cántate Chin chin Y chin 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 Y era Cacerito De ahí Chin chin Y optaron Por poner Chin chin Y el Chin chin Renació El primer éxito Fue antes Que me fuera Y segundo éxito Fue cuando regresé En el 86 En el 87 Fue ya la canción Del año Y te acuerdas Que yo te vi Alguna vez Cuando debutaba Rucarina En el canal 2 Si, si, si Me acuerdo Ahí estuviste Estuvimos en el canal 2 En esa época Cuando tenía mi programa A las 8 de la mañana Estábamos madrugando Venía Rucarina Con su vestuario Selvático Calata Y el invierno Yo todavía te comenté Te digo No se mueren de frío Primera vez que salían Si, si Ahora Jimmy Jimmy Pero tú has hecho Muchas canciones Efectivamente Esta por ejemplo Esta por ejemplo Es una canción Maravillosa Y que No solamente Lo encuentras En Spotify Sino que también Yo tuve la oportunidad De verla En un En un listado De canciones En un playlist En los Estados Unidos En Norteamérica Aquí está Escúchala A ver Déjame escucharla Cuando tú no me quieras Cuando busques distancia Por favor no me hieras Piénsalo Piénsalo mejor Por favor ya te alejes Más allá Más allá Más allá de mi vida Claro Cómo no me voy a acordar De esa canción Que fue una belleza Claro Y sobre todo Romántica Porque se te veía Un muchacho Movido Inquieto En el escenario Pero cuando salió Esta canción Se te notó Un muchacho dulce Un muchacho Entregado A tu canción Y sobre todo Esa voz Que lucías En esas épocas Y que hasta ahora Lo mantienes Como lo estamos notando En este momento Jimmy Ah yo no he cambiado Mi tono Ni medio tono Yo estoy cantando Mis canciones En el tono original Porque la mayoría De artistas Que ya entran En la tercera edad Como yo El truco es cantar Medio tono O un tono abajo ¿Entiendes? Ah Igual puede cantar El tono es Cuando tú no me quieras ¿Verdad? Pero yo puedo cantar también Cuando tú no me quieras Ah Mira Un tono abajo Ah Y no se da cuenta La gente Porque son igual Claro Y ya nos da La parte alta A ver A ver A capela Por favor A capela Si fuera tan amable Jimmy Cuando tú no me quieras Cuando busques distancia Eso que yo Soy admirador del José El que no ganó Ahora Escucha Hay tantas canciones Que tú tienes Y no la tocan en las radios Yo no sé por qué Como No me da cúmle Te juro Mira hermanito He grabado He grabado Hasta cumbia Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Cumbia Mexe Claro Bien bonita y todo Y tú crees que me la toca Ahora pásamela Pásamela Porque tú sabes que Estamos ahora Hemos vuelto a la radio Y hay que apoyarte Como siempre lo has hecho Además ¿Qué apoyarte? Al contrario Hay que ponerlo en la ventana Sacabas un disco Llegabas a la Llegabas a la estación de radio Lo ponían a disposición Del público El público decía Sí, no, sí, no Y se quedaba Como ya en la programación Ahora no Ahora llevé la cumbia A una estación de De tropical ¿Ya ahí? Y me dijeron Ah, o sea, señor Déjelo Acá tienen la lista de precios ¿Qué? Le dije Por favor Dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no se van a la mierda? Porque yo Yo ya cuando me muerto Se vive más Lo sé, lo sé Yo sé cómo te pones Te pones bravo Es que no puede ser Que a una persona Que tiene un nombre De tantos años Hermanos Son 60 años Que canto Tamá Y entonces Que te vayan Y te digan Este, cuánto Acá están listos Cuánto quiere Que la ponga Una vez Dos veces Ahí están los precios De todo Imagínate Así no Así no funciona No, entonces La cumbia la tengo Para que la escuchen Mis amigos Oye No, no Pásamela 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 Aquí Hay diez Hay diez Ahí te coges una Y la pones Listo La verdad No es un disco malo Es un disco muy bueno No es la cumbia de ahora Que se usa gritada Y esa es una cumbia Medio romántica Así es ¿Me entiendes? Entonces, que bonito Pero en nuestro país Si es egoísta Pues tú sabes que Como dicen El mejor enemigo De un peruano Es otro peruano Y por lo visto Estos señores no tienen Peruanos ni miércoles Porque llegas tú Llegas tú como si llegara Este Juan Pérez Que recién ha hecho su disco Creyendo que uno va a pedir Por piedad Toque Para ser famoso No me jodas Por favor Hoy día Escuchaba esa palabra Varias veces Te lo voy a decir en francés Chinchín hermano Yo soy un señor que canta 68 canciones Grabadas Y que canta Interpreta Y te voy a mandar Una cosa que he hecho Últimamente de Alberto Cortés Mi árbol y yo Para que veas La manera de cantar Que tiene una persona madura El video está ahí Ni lo pasan Bueno Yo quiero terminar Diciéndote lo siguiente Jimmy Si hermano Dime tú Yo sé quién eres Y tú sabes quién eres No me imitaste nunca Cuando estaba por allá Tú estuviste Tú estuviste en el canal Jimmy Y te trajimos a Huánuco ¿Recuerdas? Claro Y La cuculiza Se cayó del De la entrada No Jimmy Claro Y estaban todos Los de Fujimorato Y se rompió La escala ¿Cómo se llama el atrio? Donde estaban ahí Los de escalera Todos los congresistas Fueron abajo Sí, sí Bueno Jimmy Yo te agradezco De todo corazón Tú sabes El enorme cariño Y respeto Que te tenemos Los que sabemos Quién eres Así que desde aquí Un fuerte apretón de manos Jimmy El mejor de los éxitos Y yo solamente Quiero terminar Diciéndote Definitivamente Que no desmayes Continúo Porque tú has sido Un hombre Que nos has enseñado Tú has sido Un hombre Que nos has enseñado Lo que es pararse En un escenario Lo que es hacer Diferentes personajes En un escenario Hacer el papel De animador Hacer el papel De comunicador Hacer el papel De cantante Hacer el papel De bailarín Es decir De todo Y te agradecemos De todo corazón Jimmy Por haberte Presentado Esta mañana Aquí en este programa RTL Espectáculos Un abrazo Muchas bendiciones Que Dios lo bendiga También a usted Y a toda la gente De ahí Espero que algún día Vengan a tomar otro café Porque está en mi casa ¿Es ok? Te visito el lunes El lunes te visito Y hermanito Un abrazo Listo Gracias Jimmy Santi Se presentó Hasta siempre Hasta siempre Jimmy Santi Estuvo aquí en RTL Noticias Un abrazo Yo lo quiero mucho Mi loco Es un personaje Extraordinario Jimmy Santi Y sobre todo Es buen amigo Y de un corazón noble Cuando te abre Las puertas De su casa Te las abre De par en par Pero cuando no quieres Que vaya Tampoco te las abre ¡Segas una bulla! Señoras y señores Hemos presentado Al gran Jimmy Santi Cuando voy a visitarte Vamos a visitarte